No te vayas, quédate, no ves que te necesito Prefieres que sea tu amante o quieres que sea tu amigo Si a mí lo mismo me da, si así te puedo tener No me importa, no fragas, para llegar donde estés Amor mío, no te vayas, procura tú comprender Que a una amante con locura, que a una mente con locura Loco se puede volver, loco sin estar enfermo Los médicos no me van, con la enfermedad que tengo Y no se puede aguantar, loco sin estar enfermo Los médicos no me van, con la enfermedad que tengo Y no se puede aguantar, loco sin estar enfermo Los médicos no me van, con la enfermedad que tengo Y no se puede aguantar 6.3, Música 8